Música 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 Bueno chicos, ¿te habéis tomado algo o...? ¡Chicos! ¿Habéis traído el tabaco? ¿Qué significa algo? ¡No me da la mierda que no ha sido la última vez! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Lo he oído! ¡No, tío! ¡Lo he oído! ¡Sí! 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 ¡Qué guapo! ¡Cómo mola lanzarla esa, tío! ¿La qué?